Música Muy buenos días mis hermanos, señores del Llega Gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder leer un poquito sus palabras Vamos a continuar un poquito la pérdida que vimos hace un par de domingos Que tenía que ver con el pueblo santo Vamos a empezar leyendo un versículo que se encuentra en la primera carta de Pérez Vamos a verlo en el capítulo 2 Capítulo 2 del verso 9 Dice así Amén Habíamos hablado la última vez respecto a ese tema De cómo el Señor en un mundo En tinieblas, en un mundo moral que no conocía límites, en un mundo banal El Señor había llamado a un hombre Y Abraham para formar un pueblo, su propio pueblo Y formar una nación, una nación santa Y les dio leyes, estatutos, decretos, mandamientos Para que el pueblo se vigila bajo esas nuevas leyes Y les empieza a exhortar Como ha dicho en el Deuteronomio capítulo 4 Verso 9 y 40 Dice que Que guarden, dice mis mandamientos, mis estatutos Para que les vaya bien No se junten, dice con otros pueblos paganos Y de eso se trata la vida cristiana Nosotros ahora que hemos sido parte ahora de ese pueblo de Dios Si a través de la sangre de Jesucristo Nosotros llegamos a formar parte de esa nación Ya no somos más como el mundo Cuando habla mundo se refiere a aquellas personas Que no se someten a la voluntad del Señor Ya, eso es el mundo Nosotros, nosotros nos refimos A lo que el Señor, a lo que el Señor nos manda Hemos escuchado la canción muy bonita Que viene al caso Dice, de nuevamente De nuevamente, dice Yo necesito más de ti, dice Sacar todo Lo que yo era antes Dice, y volver a ser una nueva persona De eso se trata Y eso es un proceso de cada día El ser cristiano Es un cambio De día a día No es que hoy acepto al Señor Mañana ya soy cristiano Es un cambio de todos los días Vamos creciendo todos los días Vamos aprendiendo todos los días Hay siempre cosas que vamos Desechando y vamos aprendiendo Y vamos enseñando a otros El ser cristiano es un cambio de todos los días Mis hermanos Amén Amén Ahora Vamos a hablar un poquito sobre Sobre la santidad Básicamente ¿Qué es la santidad? Si una mamá te pregunta ¿Qué es el santo? Esto es lo más sencillo Así que nosotros tenemos que aprender a manejar ¿Sí? Santo no es nada más Que una persona apartada O sea Separada Apartada ¿Sí? Santo Dice ¿No? Dios de entre el mundo Dice que apartó Le amó Abraham Lo separó Nosotros Ser llamados a ser santos Es que fuimos apartados Ahora Tenemos que hacerle dos preguntas aquí Si somos apartados ¿De qué? ¿Y para qué? ¿Sí? Tenemos que entender eso Porque también se puede santificar No solamente personas Sino objetos ¿Sí? Cuando estaba en templo Si había utensilios Por ejemplo Un vaso O una mesa ¿No? Que eran apartados ¿Eh? Se santificaba Se consagraba Exclusivamente Para un uso específico ¿No? Esa copa Por ejemplo Vamos a apartarla Vamos a consagrarla ¿Para qué? Lo vamos a apartar De las demás copas Para va a tener Un uso exclusivo Solamente va a ser utilizado Para eso Para nada más Una mesa Pues que sería una copuna Eso se consagra Ahora En nuestra vida cristiana Nosotros somos apartados ¿Sí? Apartados ¿De qué? Del mundo Ahora ya no vas a vivir del mundo Tú vas a ser apartado ¿Para qué? Dice ¿No? Para vivir una vida Consagrada a Dios Bajo un nuevo principio Eso es ser santo ¿Sí? Ya no vas a vivir más Como te dice el mundo Ahora vas a empezar a vivir Con lo que Que manda el Señor Eso es ser santo Eso es ser apartado Consagrado ¿Sí? Eso es vivir en santidad ¿Pecamos o no pecamos? Lo vamos a ver también ¿Sí? Y entonces Separado del mundo Para vivir Dice una vida Consagrada A Dios Moisés Un día Cuando tenía Cerca de 80 años Y también fue llamado ¿Sí se acuerdan De la palabra? Él estaba Dice pastoreando Y de pronto Vio Una salsa Tardiendo ¿Verdad? Y escuchó una voz Y cuando Él se acercó Curioso Se puso ahí A ver A ver En cuanto Tardaba En consumirse Esa salsa Pero esa salsa Nunca se consumía Y escuchó una voz Que le decía Moisés Y él entendió Que eso ya era Sobre la ciudad ¿No? Y le dice Quítate las sandalias ¿No? Porque estás En tierra De las sandalias Ahora ¿Cómo podemos Entender nosotros Que el Señor Le diga Moisés Quítate las sandalias ¿Qué se presentaban Esas sandalias? ¿Sí? Las sandalias Por ejemplo En el En el Tiempo De nuestro Señor Jesucristo Ustedes Imagínense Cómo era en la época Una plantilla Con unas Con unas Quilas ¿No? Y ahora Caminar En esa época Por esa Estos caminos Pederosos Y al menos Cuando llovía ¿Qué se imagina? Pizar el pango ¿Cómo quedaban Esos pies? Y tú cuando llegabas A una casa Lo único que querías Que por favor Te den un poquito De agua Para poder Lavar ¿Ves? Esos pies Estaban como Si tuvieras una gota ¿No? Negras ¿No? Entonces era un acto De cortesía Cuando alguien llegaba A tu casa Y tú Estabas en el cielo Y mandabas Si tenías un criado Si no vacías El vino Entonces Cuando Jesús O cuando la salsa Alguien le dice A Moisés Mira Quítate la sandalia Porque tenía un significado ¿Ya? Tenía un significado De estar en contacto Con la tierra Estar en contacto Con el mundo ¿Ya? Tener ese Estar pisando La tierra Y ese contacto Que tenía con el mundo Entonces Quítate las sandalias Hoy te vas a despojar Todo aquello Que te está vinculando Con el mundo Para tener Una comunión con Dios Que nosotros Tenemos que santificarnos Ante la presencia De Dios No podemos ir Con pecado Tenemos que quitarle Todo lo que nos vincula Con el mundo Para tener O entrar A la presencia Del Señor ¿Amén? Debemos limpiarnos Debemos quitarnos Todo aquello Que va a vincularnos Con el mundo Entonces La sandalia Se presentaba Ese contacto Con la tierra ¿Ya? Apartarnos Del mundo De eso se trata ¿Sí? De renovarnos Los primeros cristianos En los primeros siglos Capitines del siglo Uno, dos, tres Los primeros cristianos Empezaron a comprender Que era la santidad ¿Ya? Ellos sufrieron Persecución No solamente De las autoridades Romanas Ellos tenían Motivos Por ejemplo Las autoridades Romanas No perseguían A ningún Periglesia De ninguna religión Ni siquiera Los perseguían A los judíos Pero si se empezaron A agarrar Con los cristianos Tenían Un motivo ¿Sí? No perseguían Ni a los judíos Ni a ningún religioso Pero si contra Los cristianos Eran perseguidos No solamente Por las autoridades Sino por la gente ¿Sí? Los vecinos Vamos a los Achus No los querían ¿Por qué Despreciaban A los cristianos? Porque los cristianos Una vez que Asestaban al Señor Empezaron A rechazar Ciertas cosas Que el mundo Hacía Ellos ya no Participaban En bronzeras Ellos ya no Participaban En ninguna Orquía Ellos no Mentían No se mentían En pleitos Ellos ya no Iban a los Policía Romanos Ellos ya no Compraban O ya no Participaban En ninguna Idolatría Y eso Causaba Molestia En la gente Comuna De eso Se trataba El cristianismo Yo ya no voy a vivir Como vive el mundo Sino voy a vivir Como me dictaminan ¿Sí? Las leyes del Señor Eso se trataba Entonces la gente Empezaba a perseguirlos Se les empezaba a pesar Y los empezaban a matar ¿Por qué? Porque ellos vivían Una vida Diferente Hoy en día Nosotros No tenemos que perder Ese principio Tenemos que vivir No como dice el mundo Sino aprender A vivir una vida Diferente Hoy en día Puede haber muchas Ideologías En este mundo No nos conforméis Dice el mundo El mundo te dice Que empieces A vivir de una manera Diferente ¿Sí? Hay ideologías ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dicen Que ya está el proceso Que tenemos que empezar A evolucionar Que la mente Tiene que haber Una renovación Que tenemos que ver Algunas cosas ya Como cosas normales ¿Sí? Pero el Señor dice No conforméis Nosotros vivimos Diferente A lo que dice el mundo Así hay ganes En contra De quienes no acepten Esas ideologías Así hay ganes Que nos vayan a meter Inclusive a la cárcel Pero no podemos vivir Concorrer Al mundo ¿Sí? Nosotros vivimos De manera Diferente De eso se trata El cristianismo Somos sal En el mundo ¿Amén? Eso es Eso es el cristiano Efectivamente Entonces mi hermano Vamos a buscar Por favor Ahora En el capítulo 4 Lo vamos a leer Del verso 17 Al 24 ¿Amén? ¿Quién lo tiene? Capítulo 4 Del verso 17 Al 24 Amén Dice Esto pues digo Esto pues digo Y requiero en el Señor Dice Y ya no andéis Como los otros gentiles Que andan en una Y esa vanidad De su mente Teniendo el entendimiento Entrevecido Dice Ajenos a la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De su corazón Los cuales Después de que perdieron Toda sensibilidad Se entregaron A la gracia Para cometer Con caridad Toda clase De naturaleza Más vosotros Dice No habéis Dice No habéis aprendido Así en Cristo Si en verdad Le habéis oído Y habéis sido Por él enseñado Dice Conforme a la verdad Que está En Jesús En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojados De viejo hombre Dice Que está Viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovados En el espíritu De vuestra mente Y revestidos Del nuevo hombre Creado Según Dios En la justicia Y santidad De la verdad ¿Ven? Entonces De eso se trata Que seguimos Tenemos que empezar A despojarnos De viejas cosas A ver Un ejemplo Que siempre Me ha gustado Me ha gustado Utilizar Los billetes falsos ¿Si? Así previstas Se ven iguales ¿Verdad? Y no solamente Los billetes Sino los productos De marca Pueden ser un tenis Un reloj Una prenda de vecino Entonces Estas compañías ¿Qué es lo que hacen? Para identificar Un producto Que sea original Pone Seño de Autenticidad General Marcas Donde tú puedas Detectar Esto es auténtico Y esto es falso Ahora esto es Hablando a la iglesia Solamente a la iglesia Nosotros Tenemos que empezar A vivir Una vida Cristiana Santa Habemos cristianos En una En la iglesia En general Todos hemos crecido Pero no todos Avanzaron De la misma Vida Y no todos Hemos crecido ¿Si? El Señor Dice En esto Conocerán Que ustedes Son necesitos El Señor Jesús También en nosotros Dejó Un sello Y una marca De autenticidad Una marca Donde el mundo Pueda reconocerte A ti Que eres un hijo O una hija de Dios ¿Si? Estamos sellados Nosotros Por el Espíritu Santo Mucho se habla Del sello De la bestia Y que es en la frente En la mano Y de tantas cosas Eso a nosotros Un poco nos puede interesar Nosotros tenemos Que interesarnos Por el sello Del Espíritu Santo Que lo tienes tú Que lo tengo yo Nosotros estamos sellados Por el Espíritu Santo Y ese sello Es la santidad ¿Si? Nosotros somos Reconocidos Por nuestra manera De vivir Por la forma En que vivimos ¿Si? Según Las leyes Que el Señor Que el Señor Nos da Amén A veces A veces Lamentablemente Pensamos que Cuando yo le pregunto A una persona Si, tú eres cristiano Si, ¿cuántos años? Ya son muchísimos años Dice Ah, ¿y qué te hace cristiano? Ah, porque voy a la iglesia A veces confundimos Y no tenemos claro ¿Qué es ser cristiano? Cristiano O a veces me dicen Yo ya voy a la iglesia ¿Ya dejé de fumar? ¿O ya dejé de beber? ¿O ya no soy celoso? Sí, son buenas cosas Pero Tú no necesitas ser cristiano Para dejar de fumar Tú no necesitas ser cristiano Para dejar de beber O alguna cosa Hay ateos Pero en los principios ¿Qué? Hay La vida cristiana Tenemos que tener en claro ¿Qué es lo que significa Para nosotros? ¿Sí? La santidad La santidad En mi trabajo Donde yo estaba Hace muchos Muchísimos años ¿Sí? Lugar donde estaba Como ocho años Más o menos trabajando No era cristiano aún Habían dos Dos compañeros de trabajo Un hombre y una mujer Después de cinco años Me enteré que eran cristianos Cinco años Oye, ¿y tú eres cristiano? Le digo Sí, hace cinco años Me dice No lo sabía Pues no Es que nunca hay diferencia Entre tu forma de vivir Sí Y la forma de vivir De un cristiano A veces yo no necesito Hablar con una biblia Todos los días Yo no necesito Llevar una biblia Que diga Yo amo a Jesús No Mi vida Va a ser diferente Yo vivo Con normas Mucho más altas ¿Sí? En mi forma de hablar Yo tengo un lenguaje Diferente Yo trato de vivir Una vida santa No se confunda Que no pecar Es muy diferente ¿Sí? Yo vivo una vida santa Diferente Eso demanda El Señor Jesús De nosotros Vivir una vida santa No como la vida del mundo Y si yo empiezo a hablar Una vida El lenguaje Que el Señor Jesús Habla En dos o tres días Me van a decir Oye Tú Como que eres diferente ¿Sí? De eso se trata Vivir una vida Diferente Tu pensamiento Empieza a cambiar Tu corazón Tiene que empezar a cambiar Y si esto ha cambiado Y si esto ha cambiado Pues lo demás Automáticamente va a cambiar Va a salir a aprender Obviamente va a salir a Pero fruto Fruto de un corazón Transformado El ser cristiano Es forjarse del bien pobre Un corazón nuevo Para que de ahí Empecemos a hacer las cosas Diferentes ¿Ya? No digamos que somos cristianos Porque no hacemos alguna cosa No Porque yo He muerto Aquel hombre Vivo una vida diferente Hago al Señor Por sobre todo Eso es una vida cristiana ¿No? Porque deje de beber Amén Entonces Lo que Dios quiere Levar con la santidad Es tener una relación Dice Con nosotros No una relación distante Sino una relación De todos los días Yo Me levanto ¿Sí? Abajando y dando gracias Con el Señor Yo voy a trabajar Y hago mis actividades diarias En comunión con el Señor No necesito estar arrodillado Para orar Lo puedo hacer Mientras estoy conduciendo O mientras estoy cocinando ¿Sí? Yo tengo esa comunión con el Señor En todo momento Orar Dice En todo momento Dice Dice La corta Padre Entonces Yo cuando Antes que Sea católico Cuando escuchaba La palabra Santo Yo siempre Lo relacionaba Con las figuras Sí Las satua Hermosa Santa Tanto que eso Pero No cuesta Que empecé a leer La Biblia Y yo me di cuenta Quién es un santo Y si tú quieres ver Un santo Una santa Y lo único que tienes que hacer Mira a tu costado Mira atrás ¿Sí? Nosotros somos santos Para Dios Más allá Si todavía estamos Tropezando Y hay cositas Que nos faltan Eso no quita Que nosotros Seamos santos En la iglesia En la iglesia Cointos Y ya hemos hablado Sobre eso Fue la iglesia Que más dolores De cabeza Le dio a la Porco Pablo Le creyó dos cartas Uno Para echar Es la dolor ¿Sí? Porque había Una inmoralidad Inmoralidad sexual Desobediencia Había La cena del señor La hacían De una De una manera Indecorosa Había divisiones Había de todo Parecía una iglesia Había tanto Encantado en eso Que la gente De afuera Se escandalizaba De lo que hacían Dentro De esa iglesia A tal punto Llegaba Si el escándalo De esta iglesia Pero Pablo Empieza su carta Diciendo A los santos De la iglesia De Corinto ¿Sí? ¿Sí? Tú eres santo Tú eres santo No eres santo Hermano Desde el momento Que tú aceptaste Al señor Eres santo Y santo ¿No falta? Vamos a mejorar Todavía Así un poquito Más lento Otro más rápido Pero eso no Somos santos ¿Amén? Entonces Quiero darte Tres puntos De lo que Nosotros A nosotros Nos va a ayudar A llevar una vida Una vida Santa ¿Sí? Tres recursos Que nosotros Tenemos que tomar En cuenta ¿Sí? Para vivir Una vida Mejor de santidad El primer recurso Tiene que ser El amor ¿Sí? La primera marca Que hay en nosotros Para que nos identifiquen Como santos y santas Es el amor ¿Sí? Un amor No fingido ¿Sí? A una persona Nosotros Cuando amamos Ya en este mundo Cuando Tenemos una Esposa Un esposo Unos hijos Un buen amigo Ese amor Ese amor que sentimos Tratamos siempre Si tú dices Que amas Al Señor Yo voy a ver En la medida En que tú amas A tu prójimo ¿Sí? Ese es un indicativo Para mí De que tú amas Al Señor Yo voy a amar A Dios A través De mi amor Al prójimo Si yo no muestro Al prójimo Dice Pablo Puedo ser un buen Dedicador Puedo hacer milagros ¿Sí? Puedo ser un buen Teólogo Puedo ser un músico Cristiano Que viene salida Puedo hacer muchas cosas Pero créeme Si tú no tienes amor No le sirves a Dios Nada El amor Es una característica Es un aspecto Que va a determinar Tu santidad Yo veo Si tú tienes amor Por tu hermano Es que sí ama a Dios ¿Sí? Aprendamos A comunicar Ese sentimiento A los hermanos Esto es más Para la iglesia ¿Sí? Aprendamos A desarrollar Lo que es el amor El amor entre nosotros ¿No ves? Si tienes amor Dice entre los unos Y los otros A uno le voy a dar Otro mandamiento Dice el Señor Jesús ¿Y cuál es eso? Que os améis Unos a los otros ¿Sí? Eso es todo un mandamiento No una recomendación ¿No? Es un mandamiento Para la iglesia Amarse Los unos a los otros ¿Amén? Debemos aprender A cultivar Ese amor ¿Sí? Debemos aprender A demostrar Que nosotros Amamos A esa persona Yo sé que hay personas Que es bien difícil Amarnos Pero tenemos que aprender Tenemos que aprender A hacer eso Un segundo aspecto Ser consciente De nuestra debilidad ¿Sí? Y necesidad Que tenemos de Dios Tenemos que ser conscientes ¿Sí? El hombre santo Dice es aquel Que es consciente De la debilidad Y de la tranquilidad ¿Sí? Yo soy Dios No puedo hacer nada Hermana Dice que Nuestra mirada Tiene que estar En la triste ¿Sí? Voy a aprender Ese Tiene que ser consciente Que tengo que ir Agarrado de la mano De Dios En todo tiempo ¿Amén? Porque cuando soy de Soy más fuerte Dice el apóstol Pablo ¿Sí? Él no descansaba En sus propias fuerzas Sino en las fuerzas Que venían De Dios Imagínense El apóstol Pablo Diciendo eso Cuanto más Nosotros Necesitamos Mostrar aquello Hay un Hay una Hay una historia Que yo leía Hace muchísimos años No tanto Ya era cristiano ¿No? Es referente Es referente A este mundo Ustedes Saben Quien es Gang Mahatma Gang ¿Sí? Este Hinduiza El líder Este movimiento Que Se definió En la libertad De la India ¿No? Contra los ingleses No te voy a hablar Porque Reinventó la pata Pero más o menos Gang Gang ¿Sí? Un activista Por la paz ¿No? Liberó a su país Prácticamente De De los ingleses ¿No? De Dios A independencia Él no era cristiano Era hinduista Practicaba la religión La religión En el club ¿No? Pues según su biografía Él mismo Lo escribió Él desde muy joven Fue a estudiar En la abogacía ¿No? En la tierra ¿Sí? Él se grabó Como abogado Y Buscó Hacer una pasantía ¿No? Pasantía Se llama Y se fue a hacer En otra coloquia inglesa De aquella época ¿Sí? Fue esto En Sudáfrica ¿Ya? Y la Sudáfrica De aquellos años Tenía una situación En particular Aún no había llegado A Nelson Mandela Ni En un continente Donde La mayoría Es gente África De color negra ¿No? Donde dominaban Solamente los blancos ¿Sí? Y a la gente Negra Los tenían Recluidos en guetos No tenían derecho Ni a habitación Ni a voto Imagínense En pleno país En pleno continente Africano En pleno país Africano Había una secreta Seguida Sismo Contra la gente Pero estos dueños Y señores Que van a formar Los ingleses De la sala blanca Los dueños De todo ¿Sí? De fabrica De la industria Del agua Y de todo Gandhi llegó A una de estas familias A vivir A hacer una pasantía Donde una de estas familias Y él Anota En su memoria Dice La familia Muy buena Muy cristiana Entre comillas Muy cristiana Y esa familia Lo invitaba A Gandhi A participar De los cultos Así como nosotros Tenemos hoy en día Y él por educación Él no era cristiano Por educación Se sentaba Y escuchaba Él iba Se sentaba Y escuchaba Así durante un día Pero él veía La injusticia Que se cometía Contra los La gente negra ¿Sí? Pasó el tiempo Y él escribió En su memoria Sobre los cristianos Y dice algo muy interesante Me gusta Me gusta Me gusta ese Cristo Del que me han hablado Si me gustó mucho Todo lo que dice la Biblia Pero no me gustan Los cristianos Suena Un poco pirónico ¿Verdad? A veces sucede eso Somos cristianos Solamente En el que Él vio que Toda esa gente Los señores Los buenos No iban Y alababan Y oraban Y cantaban Pero en la realidad No practicaban Ese cristianismo Nosotros No tenemos que ser Cristianos Tenemos que vivir El cristianismo El primer recurso Que nos da el amor Afundarnos A desarrollar el amor El segundo punto Tenemos que entender Que tenemos Una dependencia De Dios Como decía la hermana No apartar La vista de Dios En todo momento Así pasen 10, 20, 30 años Y seguimos Aprendiendo ¿Sí? Seguimos dependiendo De nuestro Señor Jamás puedo decir Ya lo sé todo Todos los días Es un proceso Todos los días Vamos cambiando Como cristianos ¿Amén? Entonces Mis hermanos El primero El amor ¿Sí? El segundo Tengo que Entender Que yo Yo dependo Dependo Del Señor No de mi dinero No De mis recursos ¿Sí? No De la influencia Que puedo tener Como empresario Como político Yo Defendo Solamente De Dios ¿Amén? El tercer recurso Mis hermanos Esta vez Nosotros vamos a Leer por favor En Juan Capítulo 17 La Evangelia De Juan Capítulo 17 Verso 15 El tercer production ¿Está viendo 糊 Tienes Linger 17.15 Bueno, este versículo 17, me gustaría que cuando lleguen a su casa lo lean todo el versículo concreto, pero me dicen que este es un versículo donde el Señor Jesús ya prácticamente se está despidiendo de sus discípulos, de sus apóstoles, ya habían terminado la cena, que sale con ellos y empieza a hacer una oración, quizás es la oración más extensa del Señor Jesús registrado en los evangelios, y es una oración por la unidad, porque seguramente el día viendo cómo iba a comportarse la iglesia en el futuro, y en este versículo, en este versículo 14, perdón, 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los muertes del mal, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, respecto a la santidad, en los primeros siglos, hablando de los primeros mártires, algunos cristianos entendieron la santidad de una manera diferente. Dios que dice, yo voy a, tienen que apartarse del mundo, pero apartarse del pecado del mundo, no del mundo. Y muchos empezaron a irse a lugares dejados, ¿sí?, y a crear monasterios. Es decir, yo voy a vivir hasta mi muerte apartado, no me voy a contaminar con el mundo, y voy a ir en el claustro, ¿sí?, y voy a morir ahí. Y se empezaron a hacer muchos casos. Yo creo que el Señor no nos llama eso, ¿sí?, nosotros vamos al mundo, vamos ahí, tenemos que ser nosotros luz. Si no, ¿de qué sirve apartarnos? El Señor nos mandó ahí, a estos lugares, ahí donde hay borracheras, es un lugar donde se están drogando, ahí donde no conocen, ahí es donde se llamó. Porque de esa manera, yo lo recibí, gracias a que uno vino a por mí, a ese mundo donde yo estaba, nos llamó a nosotros, a ir al mundo, pero no ser parte del mundo, apartado del mundo, pero estando del mundo, ¿sí?, a predicar la palabra. Ahí, como se dice vulgarmente, donde la papa se llama, tenemos que ir a ese lugar, ¿sí?, aunque no viviendo como no vive el mundo. Amén. Nosotros somos sabroso, somos la luz. Somos la luz porque en un mundo, en un medio de la oscuridad, si donde no conocen la palabra de Dios, o si la conocen, no la han entendido, nosotros vamos, y cómo, cuál es la mejor manera, por ejemplo, alguna vez se me han predicado, o me han preguntado, cuál es la mejor manera de yo predicar a mi pareja, o a un hijo, o a un hermano, o a alguien que vive en casa conmigo. Con tu vida La mejor manera Es que vean una vida Esa es la mejor manera A uno le dice Por ejemplo A las casadas A las que no están casadas Mejor no se casen Si van a empezar una vida ministerial Y a las casadas Si es que tienen un marido no convertido No se divorcien ¿Sí? ¿Por qué se va a salvar? A través de mí ¿Por qué? Porque la vida que tú vas a llevar Esa vida santa Esa vida agradable El Señor Va a ser que este hombre Vida en ti Es una vida diferente Nosotros Tenemos que predicar de esa manera A las casadas Con nuestra vida ¿Amén? Amén Dios nos permite Una vida agradable Mi hermano Entonces Un poquito ya para ir acabando Bueno, nuestra santidad Tiene que ver con Simboliza Unas vestiduras blancas ¿Sí? Nosotros tenemos que Vestirnos de una manera diferente Hablando ya Metapóricamente Tenemos unas vestiduras blancas Sin manchas Sí Yo recuerdo Esto siempre lo he dicho Cuando era muy joven Con los amigos Me gustaba colarme en las piezas ¿No? No, no partizos O qué sé yo ¿Por qué? Porque se comía Y se bebía verdes ¿No? Sí Bueno, no conocía al Señor Pero Y con los sueños Pero un poquito Vaya a identificar Lo que quiero decir Es Pero ¿Qué pasa Cuando hay un acontecimiento Mucho más grande? Es decir Cuando Quieres ir a Una boda de un rey Y Gente milonaria No hay sí Que es imposible Prácticamente Que tú lo hagas ¿Por qué? Porque tú Para asistir a esa fiesta Tienes que estar invitado ¿Es cierto? ¿Y cómo pueden saber Que esa persona Está invitada? Hay una lista de invitados ¿Y si tu nombre No está ahí? Y si tú estás invitado Pero no vas vestido Como exige la ocasión Tampoco te van a dejar entrar ¿Sí? Hay protocolos Dice Pablo Que nosotros Estamos invitados A lo que es Que es el más grande Que va a haber En el universo Como nunca vi Lo que son Las rodas del poder ¿Sí? Tú y yo Estamos invitados Tu nombre Está inscrito En el libro de la vida Porque hay Una lista de invitados Cuando tú decidiste Aceptar al Señor Jesús Si tu nombre Fue inscrito En el libro de la vida Pero tenemos que ir Vestidos Para vacaciones Vestidas blancas ¿Sí? Sin manchas Y eso lo mostramos Con nuestra vida Donde van a ser Las bodas De los corderos Donde el Señor Va a tomar A la iglesia Su esposa Tú y yo Estamos invitados Ahí Sí, sí Hermano Tú Tu nombre Tu nombre Está inscrito En el siglo de la vida Aprendamos a vivir Hermano Buscando al Señor Estos son temas Que nosotros Ya lo sabemos ¿Sí? Pero bueno Volver a recordar De vez en cuando Levantémonos siempre Buscando al Señor Dando gracias ¿Sí? Que nos enseñe a vivir De una manera diferente Tratando de amar A nuestros hermanos ¿Sí? Que entendamos Que tenemos que Buscar siempre La dependencia de Dios Nosotros Somos débiles Nosotros Nos equivocamos Nosotros 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 Podemos Decir Conterías En un momento Cuando estamos Con rabia Con broca No sé Nuestra vida Tiene de que Depender De alguien Que no se Equivoca Alguien que es fuerte Alguien que es eterno Que alguien nos ama ¿Sí? Aprendamos Mi hermano A vivir Un alma En la sangre No es que No vayas A pejar Sí Nosotros Mientras estemos En este cuerpo No somos Perfectos Siempre Vamos a Cometer errores Siempre Pero ese error Nosotros Lo reconocemos Y pedimos Perdón A ese error ¿Amén? Que no Deja miedo Sí 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 Vamos a Pejar El mal Pero Lo reconocemos Reconocemos Y presentamos Hermano Hasta aquí El mensaje Del día de hoy Señor te bendiga Grandemente Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.